Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Lina Yarse y hoy desde el municipio de Yolombó conoceremos diferentes lugares que incentivan el turismo en esta zona. Así que no te desconectes, porque hoy Lina te guía. Yolombó está ubicado en el nordeste antioqueño, a dos horas de la ciudad de Medellín. Para visitar este lugar debes ir a la terminal del norte, buscar la flota nordeste de Segovia y el pasaje te cuesta 18 mil pesos. Este municipio es reconocido a nivel internacional por la obra escrita por Tomás Carrasquilla, la marquesa de Yolombó. Es un pueblo agropecuario y ganadero y también es reconocido por tener uno de los mejores festivales de teatro de la zona. Pero Yolombó también es un gente humilde y berraca. Sí señores, llegaron los montañeros directamente de Yolombó. Nosotros somos... No chico, coque. Los cantores, llegamos los montañeros directamente de Yolombó. De Yolombó, nosotros somos de Yolombó. Llegamos a la finca El Deseo, ubicada en la vereda La Susana. En este lugar se realizan cabalgatas ecológicas a cargo del señor Horacio Barremeche. Así que súper pendientes porque hoy vamos a disfrutar de este paseo. Estamos con Juan Pablo, que es el guía turístico de esta cabalgata. Juan Pablo, cuéntanos cuál es nuestro recorrido. El recorrido va a ser subir aquí a la vereda de Ingenio, subir a la vereda Percoró, para la vereda de Wallandai y regresar aquí a la ciudad. Bueno, ¿cuánto nos demoramos aproximadamente? Nuevamente, por ahí unos 40 o 50 minutos. Entonces, vamos. ¡Gracias! Y un dato súper importante sobre esta cabalgata es que tienes un seguro contra accidentes, lo que te da la posibilidad de venir mucho más tranquilo y disfrutar el paseo. Terminamos nuestro recorrido y yo estoy súper feliz. Es un paseo demasiado agradable, donde puedes tener muchísimo contacto con la naturaleza. Mi recomendación es que cuando quieras realizar este paseo, traigas sombrerito, gorra porque hace muchísimo sol. También las botas, súper importante para que no te vayas a maltratar. Por ahora, vamos a conocer otro lugar de nuestro municipio, así que no te desconectes. Hoy nos encontramos en el trapiche comunitario del corregimiento del RUI. Y nos acompaña Diana, que es una de las personas que ayuda con el proceso de empaquetamiento de la panela. Diana, cuéntanos a qué se debe ese nombre de trapiche comunitario. ¿Cuál es la diferencia con uno privado? El trapiche comunitario se refiere es que hay varios socios. Entonces, prácticamente viene siendo de la comunidad. Entonces, todos los cosecheros pueden venir acá a que hagan el proceso de la panela o cómo funciona. Sí, ellos van y se les recoge la caña que viene directamente acá al trapiche. Aproximadamente, ¿cuántas cajas de panela sacan al día? De 90 a 94. Bueno, muchas gracias. Vamos a conocer el proyecto como tal de la panela y les voy a estar contando. La fabricación de la panela empieza por los molinos. Los molinos es donde llega directamente la caña, los arrieros que traen la caña. De ahí pasa a los pozuelos, de los pozuelos pasa al contorneadero, de contorneadero pasa al hornero. De ahí el hornero ya tira las sacas que es en la parte del moldeo. De ahí ya los muchachos recogen la panela, la pasan a las mesas y de ahí seguimos nosotros que es el embolsando. Y de ahí pasa a sellar, termoencoger y ya lo último que es la encajada. En este trapiche se saca producción de las marcas de panela, la Calandria y también la Marquesa. Estos los podemos encontrar en los supermercados de Yolombo y también en almacenes de cadena de la ciudad de Medellín. Recuerden que es una panela 100% natural y que viene en diferentes presentaciones. ¿Cómo les parece que aquí además de hacer panela hay un conejo? Oscar me va a contar cómo es que es lo del conejo. Pues el conejo es un dulce que se le gusta bastante a los visitantes porque es la textura que tiene, que es muy bueno para comer. Y no, pues se me puede. Sí, a ver, se me puede un poquito, yo pruebo. Así vea, mire pues cómo se saca. Entonces lo llevamos acá al agua. Deja ahí enfriar y ya se coge. Listo. Tome tu conejo. Tome tu conejo. Así termina nuestra visita en el municipio de Yolombo en el que conocimos algunos lugares turísticos. También aprendimos un poco de su historia. Recuerda suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y por supuesto no te desconectes de esto que es Lina te guía. Lina te guía.